Esta película tiene un especial motivo de interés, la actuación de Eva Duarte. El filme, que fue estrenado en 1945, es casi su despedida de la escena. Luego, Evita se convertiría en la esposa de Juan Perón y abandonaría su carrera artística. Aquí, algunas de sus apariciones en la cabalgata del circo. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava. Mirá qué cosas soñé, y hasta soñé que me amabas. Vos has soñado despierto, y no te hagas la ilusión, que una cosa es el cariño, y los sueños, sueños son. ¿Qué te pasa, hija? Chila. Ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de ellos. Chila. Nosotros somos la sobra, papá. Chila. Va a empezar, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Escucha, Chila. Te dejo el campo libre. Ya no tendrás que hacerle mimos a tu hermano para conseguir papeles. Hermanita. Pero te has vuelto loca. No queremos ser sobras. Eso, eso, desagradecido. No queremos ser sobras.